Bueno, silencio por favor, vamos a un estudio de radio aunque no parezca, ¿sí? Claro Con barra, motas y congresos Y ya no hay desayuno Que aprende a estar lo de menos, te lo juro Ya no tengo punitiva en tu deseo De vestirle a mi nariz o al mar de hielo Y ya no tengo a ver su surro que arribaba El jueguito de una voz tan vergonzada Y ya no tengo la prisión de la mañana De robarte que despedí de la cama Ya no tengo tu solcito en la habitación Me ha instaurado una ilusión De un olvido repentino Urlando sin poderlo Con tu callejero va a tocar O a tu gana va a jugar Y esto no va a hacer más Que cooperar Con tu recuerdo Y esto no va a estar lo de menos, te lo juro Y esto no va a estar lo de menos, te lo juro René muro inalterable Me rechaza como un tipo indeseable ¡Dinosaur! ¡Dinosaur! Y yo tengo esos ojitos que ofrendaban Y el eterno para que esta alma menguada Ni el de beso que te creí no me colmaba ¿Qué voy a hacer con esta paula acabada? Ya no tengo tu solcito en la habitación Me ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repentino Urlando sin poderlo Mi solú me va a tocar ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? Y esto no va a quemar Que cooperar Con tu recuerdo No, no, no No, no Solo vengo De Areacena al paraíso Un fútbol impenetable Sin sus cuentas Y una sábana Infermeable de granicio de una cama que volvía a ser caldera, ya no tengo aquella risa que la feo también de espanto, de rojo toda tregua, me ha quedado una existencia peligrosa, de una parte hizo a mi vida encantadora. Ilusa ilusión, mi corazón es por desgracia, solo me da elegir por vos, con su hermosa gracia, Ilusa ilusión, Ilusa ilusión, mi corazón es por desgracia, solo me da elegir por desgracia, mi corazón es por desgracia, solo me da elegir por desgracia, pasábamos todo el día tirados en la cama, en el tiempo baldita la la la, la resto no lo queye. ¡Fuerte un aplauso! ¡Impresionante! ¡Está en el cine!